Y su aledaño... Recordando aquella manifestación de noviembre de 2018 en la que pidieron un plan de reindustrialización para la provincia, los sindicatos volverán a salir a la calle ante la falta de respuestas. Comisiones Obreras y UGT convocan a los leoneses el próximo 16 de febrero en una manifestación que será simultánea en León, Ponferrada y Villablino. El objetivo, buscar una negociación entre la provincia y las administraciones central y autonómica para acabar con la falta de futuro. No hay horizontes claros realmente después de todo este proceso. Porque las incertidumbres continúan. Las incertidumbres continúan porque estamos viendo, estamos comprobando cómo esa justicia en la transición energética tan demandada sigue sin verse clara. Los dos sindicatos hicieron un repaso de las cifras socioeconómicas que siguen sin convencer. Tanto Comisiones como UGT ven motivos suficientes para pedir reuniones con todos los representantes políticos leoneses y para salir una vez más a la calle. Porque si somos la quinta provincia con más baja tasa de actividad de España, que nos lo explique, que yo no lo contamos. Y ya lo comentó Sosepe, tenemos el Producto Industrial Bruto más bajo de toda la comunidad de Castilla y León, que estamos en torno al 8%, al torno del 8% del Producto Industrial Bruto. Tomando como referencia el plan para el campo de Gibraltar, los sindicatos quieren un plan específico que saque a León de la cola de España.